Desde que vio el primer sonograma supo que ese sería su mundo, una misión médica a Venezuela le ayudó para poder llegar a ese país donde es algo más que un técnico de sonogramas. Qué bonita profesión. Bueno, y nuestra reportera principal Marilis ya nos acudió a una cita en donde Yusniel Morejón provocó sonrisas y mucha felicidad para darle la bienvenida a un nuevo miembro de la familia. Yusniel Morejón. Los equipos en Cuba son demasiado arcaicos, demasiado, en blanco y negro, no tienen doble, no se vea color. Cuando llegué aquí conocí esto, que lo vi por primera vez y dije, wow, eso no puede ser realidad. Y ha hecho un cambio desde 2016 a ahora, increíble. De hecho, ahora tengo algo que es 8K, que es el bebito como si estuviera afuera, adentro. Es lo último que ha salido. Eso sí de verdad es lo que está revolucionando el mundo. Y todo el mundo quiere ese paquete, le gusta verlo así. Es una imagen que se procesa después que se hace el ultrasonido en 3D. Es lo máximo. De 3D a 8K. Así va la tecnología, donde lo inimaginable se convierte en realidad. Cuando la miro a ella y veo la cara que tiene, mira qué belleza. Bueno, por eso le puse a la compañía Imaging with Love, haciendo imágenes con amor. Me encanta eso. Podemos ver el bebito respirando, mira, mira el bebito y respirando. Estoy moviendo el movimiento respiratorio, que es como se dice. Mira como se mueve el abdomen del baby. Yusniel Morejón, que durante una misión en Venezuela desertó, llegó a Estados Unidos dispuesto a triunfar. Siempre me gustó el ultrasonido diagnóstico. Siempre me gustó diagnosticar a los enfermos, ver los bebitos y demás. La obstetricia me encantaba, la ginecología. Siempre me gustó el ultrasonido. Eso fue lo que estudié. Me hice más genólogo especialista en ultrasonido en Cuba. Y sus conocimientos los transmite además en calidad de instructor. Esto que hacemos en la casa es felicidad. Es mostrar este bebito en 5D, 3D, 4D, 5D en la casa con la familia. Para que la familia disfrute esto. Pueda ver el bebito sí en vida real como él. La semana próxima alguien más me contará su historia y ese alguien puede ser usted. Yusniel, que sigas llevando felicidad. A los que todavía no han llegado al mundo. A los que no han llegado, gracias. Salud. Salud. Por lo pronto me despido y doy las gracias a Yusniel Morejón.